Quería preguntarle por los pitos que se han escuchado y han sido muy estruendosos hacia Morata en la última parte del partido y también con el cambio. Me gustaría saber si usted lo ha percibido así y si ha hablado con él ahora en el vestuario. Gracias. Me duele en el alma que en mi país piten a un jugador de la selección, al capitán que es un referente para nosotros, un ejemplo, me duele en el alma. Y cuando oigo esos pitos siento vergüenza. Hola, seleccionador. ¿Qué tal? Buenas noches. Antón Meana en directo en el alguero de la cadena SER. Ha sido muy clara la respuesta de los pitos a Álvaro Morata. ¿Usted entiende por qué le han pitado? ¿Qué ha pasado para que piten a Morata? No lo sé. Es verdad. Pongamos también las cosas en su sitio. Ha sido una minoría que siempre son los… otras veces insultan a alguien o se meten con otras cosas. Es decir, que al final siempre hay gente que da la nota. El estadio ha estado un comportamiento fantástico, la afición volcada, el campo lleno. Pero, desgraciadamente digo, como español, siento vergüenza cuando hay alguien que se atreve a pitar a un futbolista español que está defendiendo los colores de nuestro país. Yo siento vergüenza. Entonces, sin más, no hay más que decir, Antón. Pero vuelvo a decir que es verdad que la gran mayoría, como siempre pasa, la inmensa mayoría, ha apoyado a España y hemos disfrutado muchísimo. Un espectáculo, pues bueno, fantástico. Porribio. ¿Qué tal, Miguel Ángel Porribio de Radio Marca? Quería incidir en esto de los pitos porque es que en los últimos años solamente han pitado a un jugador de España, como es Morata, en Madrid. Pasó antes de la Eurocopa en el 21, en el Metropolitano, y hoy otra vez. No sé si la sensación que tiene después de esto es que quizá a Madrid la selección solamente puede venir en partido oficial, cuando se juegue algo. Que en partido amistoso quizá sea mejor llevar a la selección a otra ciudad donde realmente vaya a estar arropada. Yo también creo, Miguel Ángel, que deberíamos hacer todos un ejercicio de autocrítica. En el sentido de que creo que es un trabajo de todos educar en un sentimiento nacional y de apoyo a la selección. Que pasa en la gran mayoría, donde vamos nos reciben fantásticamente, los públicos están entregados, pero siempre puede haber algún torpe que mete la pata. Pero sería nuestro trabajo, debería ser, en este caso el vuestro, que tenéis el micrófono y la pluma, educar a la gente que estamos representando a nuestro país. Que es la selección de todos y que aquí los colores de los clubes tenemos que dejarlos aparte. Que esto es la selección española, sea amistoso, que no me gusta llamarlos así, sea oficial o sea competición o no competición. Pero que eso es trabajo de todos. A ver si educamos un poquito a la gente que esto es la selección española. No tiene nada que ver, y los jugadores son de la selección española, representan a España. Todos entre todos podemos empujar un poquito para que esos mínimos, esa minoría, pues también somos capaces de educarles, que es importante.